Al acto acudieron distintas autoridades, tanto locales como autonómicas. Antonio Piña juró su cargo ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas. Como miembro de la sala de gobierno, guardar secretos de sus deliberaciones. A continuación llegó el momento de los discursos. El nuevo presidente de la audiencia comenzó mostrando su gratitud hacia quienes confían en él para desempeñar el nuevo cargo. Recordó además a todos los que le acompañaron en los distintos juzgados en los que desempeñó su trabajo. La parte más emotiva del discurso se produjo cuando recordó a su familia. Destacó que el ciudadano se debe convertir en el eje de la Administración de Justicia y referente del camino a adoptar. Apuntó a que es necesario revisar el actual modelo de Administración de Justicia para adaptarlo a aquello que demande el ciudadano. A continuación cerró el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Antonio Piña sustituye en el cargo a Fernando Lañón, que fue presidente desde 2005, ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.